Siempre se había dicho, siempre hemos participado desde la izquierda y en el 2018 fue un fenómeno para algunos, para quienes hemos trabajado muchos años, pues llegó un gran líder que es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la sociedad tiene oportunidad de cambiar de idea, tiene la oportunidad de ver que hay un proyecto de largo alcance, que tiene ese humanismo mexicano y que sí es primero los pobres, porque no solamente es la parte poderosa de la economía, pero es el trabajo que vamos a hacer. Siempre vamos a respetar a los adversarios, siempre van a tener nuestro respeto, pero Puebla se va a pintar de guinda también en la zona metropolitana y vendrá un mejor sexenio para Puebla.